¡Suscríbete al canal! Arreglando las cosas en el que tenemos que completar el favor llamado el peso de las cadenas. Es un trofeo muy sencillo como vais a ver a continuación. ¡Vamos allá! Una vez lleguemos a este punto de la historia, por aquí tenemos que pasar sí o sí, así que no os preocupéis. Os lo pongo como indicativo para que sepáis a qué altura ya podemos realizar esta misión. Aunque si vamos más tarde pues no hay ningún problema, pero a partir de este punto ya vamos a poder iniciarla si queremos. Vamos a llegar, digamos, al centro de esta zona. Como digo, esto es parte de la historia, tenéis que pasar sí o sí por aquí. Tenemos que ir a ver a Durling y justo al entrar en la zona nos aparecen algunos favorellados, como veis, al servicio de Ahar. Y mismamente ellos se ponen a hablar y dicen, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a explorar un poco la zona o vamos a seguir la historia principal? Llegados a este punto ya podéis realizar la misión. Es muy sencilla, no os preocupéis. Si veis que los enemigos son muy poderosos para vosotros, pues podéis esperar un poquito a que estéis un poco con mejor equipo, con más nivel para que no sea tan complicado. Pero vais a ver que realmente, si lo hacemos bien, no va a ser nada complicado. Algún enfrentamiento es un poquito, digamos, más complicado que el resto, pero con una estrategia acertada no va a ser tan difícil. Bueno, vamos a ir a esta zona que os voy a mostrar. Es como una pequeña isla que hay en el centro. No tiene pérdida porque esto no es muy grande, pero bueno. Tenemos que entrar en esa especie de compartimento, esa celda, esa habitación cerrada, bueno, como lo queráis llamar. Se pone a hablar Mimi y dice, bueno, aquí hay una llave, uno empieza a contar la historia y nos aparece el favor llamado el peso de las cadenas, que es el que nos va a dar pie a conseguir el trofeo. ¿Vale? Si queremos, pues lo activamos ya o lo realizamos más adelante, como queramos. Vamos a avanzar por esta zona. Yo prefiero ir rápidamente a por el nido para que los bichos estos no se regeneren y no tengan que estar un rato ahí peleando contra ellos, pero tenemos que estar atentos porque se nos tiran y nos empiezan a quitar, como veis, bastante vida. Así que si queréis podéis ir eliminándolos poco a poco mientras os acercáis al nido y lo destruís para que no salgan más. Bueno, vamos a avanzar un pelín. Y vamos a ir a una especie de puzzle, hacia un puzzle que tenemos que completar para caer en la zona de abajo. Pero aquí hay un enemigo un poquito más poderoso, ¿vale? Tenemos que tener cuidado y saber ya lo que vamos a hacer antes de meternos en el lugar. Bueno, antes de eso tenemos otro nido, pero bueno, como veis, muy sencillo. Yo voy rápidamente a por el nido para que no empiecen a regenerarse y eliminarlos cuanto antes. Estos no son peligrosos, no entraña mucho peligro. Tenemos que bajar el ascensor, lo bloqueamos con el hacha y vamos a escalar un poco por esta zona para llegar a la zona del ascensor. Sin quitar el hacha, ¿vale? Vamos a dejar el hacha ahí puesto para que el ascensor no se vaya hacia arriba. Ahora sí, quitamos el hacha, vamos a ascender y nos vamos a tirar hacia el agujero, como veis, que hay en el medio. Rápidamente vamos a tener un enfrentamiento contra este que es muy grande. Primero le vamos a tirar los ataques rúnicos que tengamos. Si queréis, pues bueno, tiramos la ira para restarle cuanto antes toda la vida. Si veis que tenéis la vida al máximo, todavía no se la tiréis porque esto nos viene bien para recuperar un poco de vida. Le vamos quitando y bueno, nos vamos acercando a él. Le vamos dando caña. Yo no me centro en los enemigos chiquitillos. Simplemente en el grande. Le voy dando algunos ataques de área para que así, si están los pequeños cerca, pues también les afecte y los pueda ir eliminando. ¿Vale? Pero bueno, por inercia más que centrarme en ellos. Y como digo, poco a poco, le vamos dando caña. No os preocupéis que llegados a este punto ya tendremos un equipo suficiente para eliminarlo. Solo hay que tener un poco de cuidado que no nos entrille mucho de los golpes porque si no, luego nos elimina. Y aunque lleguemos a esta zona, digamos, con muy poca vida, si os mata, no os preocupéis. Cargamos puntos de control justo aquí, lo volvemos a intentar y además pues tenemos la vida al máximo. Yo estoy en la penúltima dificultad, así que dependiendo de vuestra dificultad será más o menos fácil. Y también dependiendo de cómo dominéis el combate, pero bueno, tampoco para tanto. Vamos a coger la llave de la torre en esta tumba. Y ahora vamos a tener que ir a una zona concreta. Vamos a tener que activar como una especie de tambor. Un gong creo que se llama. Estos que están sujetos en el suelo, que le damos con un mazo, algo parecido, algo así relativo a la cultura oriental. Si no me equivoco. Aquí está la tienda de Sindri en primera instancia. Y vamos a tener que escalar por esta zona. La primera vez tenemos que escalar por aquí. Luego ya vamos a quitar el enganche que hay en la otra zona y podemos subir por la zona del enganche. Tenemos que tirar por la derecha. Por la izquierda tenemos un enfrentamiento con un enemigo, estos que salen del suelo, para otra misión. Pero bueno, esa hora no nos interesa. Tiramos por la derecha. Ya tenemos la llave. Ya podemos abrir esta puerta. Como veis, es una especie de gong creo que se llamaba. La verdad, no lo he mirado. No sé si se dice así o no. Pero bueno. Es como un tambor. Tenemos que dispararle una flecha con Atreo. Nos aparecerá el botón. Y va a salir como una especie de ballena del agua. Que está atada con cadena. Bueno, Mimmy nos explica quién es y por qué está ahí encadenada. Y básicamente lo que tenemos que hacer es liberarla. Vamos a tener algunos enfrentamientos con algunos enemigos. Pero bueno, muy facilillo. Digamos enemigos muy básicos. Como he enseñado en otros vídeos relacionados con misiones así de este tipo. Simplemente con manejar un poquito el tema de lanzar el hacha. Pues podemos ir eliminando a los enemigos sin correr nada de peligro o muy poco. Porque no nos vamos a acercar. En alguna zona así es un... Digamos que es una zona así muy pequeña. Y tenemos que a lo mejor complementar esta estrategia con alguna otra. Pero cuando es una zona amplia nos alejamos. Lanzamos el hacha. Lanzamos también flechas con nuestro compañero. En este caso sería Atreus. Y los enemigos van a caer más pronto que tarde. Aunque bueno, esto es opcional. Aquí podéis enfrentaros a ellos como de la gana. Yo os enseño esta forma porque me parece muy segura. Entre comillas. Además nuestro compañero siempre suele atraer la atención de la mayoría. Y si alguno se escapa y viene hacia nosotros. Le lanzamos el hacha. Lo podemos congelar para que se queden como aturdidos. Y bueno, como veis... Facilísimo. Ni siquiera tenemos que esquivar. Como digo, aquí depende de la altura a la que vosotros estéis. Y ya cuando os aparece la misión venís. Pues los enemigos tendrán un poquito de... Digamos, será un enfrentamiento digno entre comillas. Porque si ya venís al final del juego a lo mejor es demasiado fácil. Bueno, vamos a ir a esta zona. Y vamos a liberar... El primer enganche. Son tres. Aquí Mimer nos va contando la historia de la ballena. Que bueno, aquí no la llaman ballena. Es un Lingbar. Si no me equivoco. Pero bueno, prácticamente... Se puede decir que es como una ballena. Una ballena de carga ese día. Pero vamos a liberarlo. Tenemos la primera. Vamos a ir hacia la siguiente. Volvemos a tener a algunos enemigos. Hay que tener cuidado con las pesadillas. Yo intento eliminarlas en primera distancia. Sobre todo, estando pendiente de que no me den los proyectiles que lanzan. Estamos pendientes del indicador de peligro. Y como os decía, en cuanto interioricéis el tema este de lanzar el hacha. Todo el rato, de forma rápida. Lanzar, recoger. Lanzar, recoger. Cargar el hacha. ¿Vale? Darle al botón de... Que se ponga de lado. Si tenemos tiempo. Pues es bastante bueno. Aquí como vais a ver, me sale muy mal. Pero bueno. Os lo he dejado. Para que veáis que a veces pues no... No estamos atentos. O nos lanzan un rayeteel y estamos mirando para otro lado. Nos lo comemos o cualquier cosa. Vale, a veces se complican las cosas pero... Pues las podemos sacar. Como veis... La pesadilla... Envenena la zona... Y nos crea bastantes problemas. Por eso yo... Recomiendo siempre... Matarlas en primer lugar. Y por toda esta zona podemos romper... Las cajas y demás para conseguir vida. En el caso de que la necesitemos. Por mucho que me odies. Vamos a ir a por el segundo enganche. Y... Bueno. Como veis es una misión bastante fácil. Entre comillas. Puesto que depende ¿no? Del enfrentamiento. Pero yo creo que sí. La podemos definir como una misión sencilla. Ahora tenemos que... Eliminar un nido que nos va a aparecer ahí. Bueno. Lo que os decía antes en el nido que hemos visto. Rápidamente a por el nido. Porque si no nos empiezan a salir muchos de los enemigos estos chiquitillos. Y es mejor pues romperlo cuanto antes. Vamos a coger las bombas estas que tenemos aquí para... Eliminar los obstáculos. Este que había aquí en esta zona. Y el que hay como en la zona en la que tenemos que ir con la barca. Tenemos que subir por ahí. Así que lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la zona de la barca. Donde vinimos al principio. Vamos a dar un rodeo a la ballena. Y vamos a... Subirnos a ella esta vez por la zona que acabamos de... Que acabamos de quitar los escombros. Por ahí estaría la tercera zona. A la que necesitamos acceder para romper las últimas cadenas. Vamos a dar una vueltilla. Y ahora nos van a salir, digamos... Un grupo más numeroso de enemigos. Un poquito más complicado que los enfrentamientos que acabamos de tener. Pero bueno. Yo utilizo una pequeña estrategia. Que me da bastante ventaja. ¿Por qué? Porque los enemigos... Cuando estamos saltando de una plataforma. Otra. Que vemos un enganche, por ejemplo. Pues en el aire no nos suelen dar. ¿Vale? Y una vez que llegamos a la zona. Es como que tardan en reaccionar para intentar atacarnos. Si nosotros, por ejemplo, estamos todo el rato saltando de un sitio para otro. Pues es muy difícil que nos den. Nos pueden dar. ¿Vale? Puede que... De la casualidad de que nos lancen un proyectil. Y nosotros vayamos hacia el proyectil. Pero bueno. Sería casualidad. Ahora lo vais a entender. Aquí nos empiezan a salir muchos enemigos. Podemos intentar ir matándolos rápido. Digamos, de forma escalonada. Pero, como veis, si estamos al principio justo cuando ya tenemos acceso a esta misión. Pues necesitamos un tiempo para ir matándolos. No los podemos matar tan rápidamente. Así que se nos van a acumular. Y lo que tenemos que hacer, si queremos reducir la dificultad, nos vamos alejando. Como veis, tenemos el enganche para venir hacia esta zona. Y tenemos un pelín de tiempo para limpiar, por ejemplo, las pesadillas. Que son muy molestas. También nos van a venir estos que son como sapos. Que saltan hacia nosotros. Pero, básicamente, utilizas esto al principio para matar las pesadillas. Vamos a también saltar de un lado a otro. Aprovechando el ataque en salto. Y así, pues vamos saltando de un lado para otro. Y lo vamos eliminando. Como veis, de vez en cuando nos comemos algún golpe. Algún golpe. Pero de esta forma, pues estamos un poquito más seguros. Porque necesitan dispararnos desde lejos. Tenemos tiempo de sobra para ver el proyectil. Necesitan ir por las paredes para saltar hacia nosotros. Nos da tiempo para volver a saltar por el enganche. Como veis, ya viene uno hacia nosotros. Hay que estar atentos, como veis, porque son bastante rápidos. Y, bueno, poco a poco. Los vamos eliminando. Si tenemos ira. Llegados a este punto, es que nos quitan mucha vida. Por eso, con que nos entréis en dos o tres proyectiles. O algún golpe, pues estamos cerca de morir. Así que, vamos jugando un poquito con todas nuestras armas. Si queréis, podéis estar todo el rato saltando de un lado para otro. Haciendo el ataque en salto. Y digamos que así correremos menos peligro. Bueno, podéis probar diferentes cosas a ver cuál es la técnica que mejor os funciona. Una vez los eliminamos a todos, ya tenemos acceso al último enganche. Y ahora, pues vamos a tener que tirarnos por la cuerda para llegar a la última zona. Para poder romper, digamos, las últimas cadenas. Bueno, es muy sencillo, como veis. La rompemos. Y ya simplemente, pues tenemos que ir a hablar con ella. Entre comillas, ¿vale? Vamos hacia uno de sus ojos. Está marcado en el mapa, así que no hay pérdida. Nos ponemos a hablar con ella. Vamos a completar la misión, el peso de las cadenas. Y vamos a conseguir el trofeo, como vais a ver a continuación. Y eso es todo. Espero que el vídeo os sirva de ayuda. Que os guste. Dejadme un like si os ha gustado. Suscribiros al canal si queréis recibir este tipo de contenido. Gracias a todos por vuestro apoyo. Y nos vemos enseguida en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Vamos, descomunal bestia de cebo! ¡Sus! No se mueve. ¿Por qué no se mueve? Ya se ha acostumbrado a sus cadenas. Pero... No. Tenemos que arreglarlo. Solo tenemos que asustarla o espantarla. ¿O algo? No, no hay forma de arreglar nada. Solo podemos mejorarlo. Me gusta sentir el viento en la cara. Lo percibo. Puede que así tenga algún alivio. Pero eso no es suficiente. Rara vez lo es. Pala vez lo es. Perdón. Gracias por ver el video.